A ver, tengo la suerte de haber empezado en esto a los 17 años y hoy tengo 44, con lo que hace muchos años que estoy haciendo fotos y si hay algo cierto en mi trabajo de autor es que descubro con los años que el trabajo de autor no es lo que yo creía cuando estaba haciéndolo, con lo cual sospecho que lo que estoy haciendo hoy, tal vez dentro de unos años lo vea de otra forma. Si veo que en todos mis laburos hay alguna forma metafórica de hablar de mí mismo. Hace tanto que vengo dedicando mi vida a la fotografía que tengo una línea que me sirve tal vez como apoyo para ver dentro de unos años qué es lo que vine haciendo. Lo que estoy haciendo ahora es una serie de retratos, no sé en qué punto se engancha con esa línea. Tampoco me está preocupando mucho. Digo, cada foto en el momento o cada ensayo, cada serie, lo que fuera, lo que estoy haciendo busca satisfacción en la panza. Entonces busco que me colme en ese momento. Cuáles son las causas, no sé del todo. Sospecho que puede ser esto o aquello. Pero como en la mayoría de los casos importa pasarla bien, no a través de que obtener un contrato que garantice satisfacción, no sé yo. Yo hago lo que me guste. Con el tiempo empiezo a ver que hay coincidencias. Inclusive con el correo de los años creo que me pongo más objetivo en relación con aquello. O al menos la pretensión de objetividad puede aumentar.